Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 10 de noviembre, recordaremos a San León Magno, primero de los tres papas apodado El Grande San León Magno, San Gregorio Magno y Juan Pablo II Magno Durante su pontificado se celebró, en el año 451, el concilio de Calcedonia Que proclamó la divinidad y la humanidad de Cristo Ante las afirmaciones de las herejías que sostenían la separación entre el padre y el hijo Considerado como inferior al padre, León restableció la tradición ortodoxa en su célebre carta Dogmática a Flaviano Y que fue aprobada por el concilio con las palabras, pero hablado a través del León El episodio más conocido de su pontificado fue su encuentro del año 452 En la ciudad de Mantua con Atila, el rey de los Hunos, quien había invadido el norte de Italia, obligando al emperador Valentiniano III a abandonar la corte de Ravenna y refugiarse en Roma León convence a Atila para que no marche sobre Roma, logrando la retirada de su ejército, tras la firma de un tratado de paz con el imperio romano a cambio del pago de un tributo Este hecho tuvo una gran importancia simbólico, ya que aunque el imperio romano seguiría existiendo hasta el año 476, situaba como principal fuerza política de Europa a la iglesia y no al imperio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!